Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde. Hoy tenemos un webinar muy interesante sobre el dolor lumbar y cómo prevenirlo con el Dr. Francisco Gutiérrez, quien es especialista en neurocirugía. Muchísimas gracias, doctor, por este ratito que nos regala. Hola, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por la invitación. Claro que sí. Nada más recordarle a todos los asistentes que, conforme el doctor esté presentando, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas a través de esta plataforma y al final, ya cuando el doctor termine, vamos a escoger algunas cuantas para ampliar un poquito más el tema. Así que, sin más, doctor, lo dejo para que comience. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, este es un tema muy complejo, tiene mucho tiempo de ser una de las causas número uno de consulta. Se supone que hasta el 90% de las personas han llegado a tener un dolor lumbar antes de los 40 años, por lo cual, pues bueno, tenemos que tomar algunos puntos sobre conceptos que vamos a ir viendo y principalmente sobre las opciones de tratamiento que tenemos para manejar este tipo de patologías. vamos a hablar primeramente de lo que es la definición del dolor lumbar. Cuando hablamos verdaderamente de dolor lumbar, vamos a hablar de algunos conceptos que tenemos que considerar cuando hablamos de dolor lumbar para que puedan entender mejor qué es lo que estamos hablando, qué es lo que les quiero explicar, para que tengamos un mejor entendimiento sobre la enfermedad. Vamos a hablar de las causas de su manejo y de, bueno, la parte de conclusiones finales. Para que quede claro, cuando hablamos de dolor lumbar, estamos hablando de la parte final de la columna, esta zona, la parte de la colita. El dolor acá arriba de la parte cervical, lo que está a lo largo de todas las costillas, se llama columna dorsal. Y la parte que está en verde se llama la parte lumbar, ¿ok? Esta parte lumbar muchas veces viene acompañada de sacro. Entonces, siempre que hablamos de dolor lumbar, muchas veces hablamos de dolor lumbosacro, que viene muy en relación con la parte lumbar. Y casi siempre tenemos los tratamientos, las prevenciones, todo viene de la mano con este tipo de, con esta zona, con conjunción sacro con lumbar. Entonces, recuerden que es en la parte verde, la parte final de la espalda, debajo de las costillas y hasta las caderas, que es donde hay más, ahí es donde vamos a hablar de dolor lumbar. El dolor final de la colita, esta punta final, se llama coxis. Eso ya no es lumbar, que a la parte final, final, eso se llaman coxis. Los dolores en esa zona se llaman coxidinia. La coxidinia es una patología totalmente distinta, es cuando nos sentamos, pero el dolor lumbar, el tema a tratar el día de hoy, es en esta zona. Como expliqué anteriormente, el dolor lumbar es esta parte de la espalda, ¿ok? Clásicamente es un dolor que sucede mucho al estar en una posición, cuando estamos mucho tiempo sentados, mucho tiempo acostados, cuando nos agachamos o cuando hacemos una mala fuerza. Entonces, esta zona lumbar sufre y comienzan los dolores. Lumbalgia es el dolor en esta zona, en la región lumbar. ¿Veis? Es distinto cuando hablamos, por ejemplo, de una lumbosiática. La lumbosiática es un dolor que viene de la región lumbar, como se llama en el bica lumbar, que viene de la parte lumbar, pero agrega ciática. Esta ciática es un dolor que viene a lo largo del trayecto de la pierna y se irradia por la parte posterior de la misma. Cuando el dolor es solo en la espalda, es lumbalgia. Cuando el dolor se acompaña del dolor en la pierna, se llama lumbosiática. Otra cosa importante a considerar es otro término que se llama coxaltia, que es el dolor en la cadera. No es lo mismo un dolor de espalda a que le duela en la zona lateral de la parte de la cadera. Recuerde que el dolor lumbar es el que está en la espalda, puede irradiarse a los lados para que sea lumbalgia, pero cuando duele en la zona de la cadera, que es la parte lateral, lateral totalmente, especialmente cuando nos recostamos sobre esa zona, eso se llama coxaltia. Entonces, otro término importante a considerar, porque es un dolor totalmente distinto a los que ya hablamos previamente. Existe también lo que es una contractura. Dentro de las causas que pueden llegar a dar este tipo de problemas lumbares, están los dolores de contractura muscular. La contractura muscular es el dolor más frecuente de todos, es el dolor que habitualmente sucede en la mayoría de la población. Sucede por una mala fuerza, por una mala postura, o por malos hábitos a la hora de sentarnos, o a la hora de manejar mi vehículo. La contractura lumbar es la causa número uno de dolor lumbar. Además, es la más fácil de tratar, es la que mejor responde en la mayoría de los casos. Hay gente que maneja una contractura muy crónicamente. Eso hace que la persona tenga ese dolor por muchos años. Y esas contracturas ya son muy difíciles de tratar, pero normalmente una contractura tiene una respuesta rápida, que con tratamiento, con estiramiento, y algunas medidas que vamos a ver más adelante, que facilita la respuesta de los tratamientos, y por eso paciente responde más rápido. Pero bueno, una contractura maltratada, lamentablemente, va de las causas clásicas de dolor lumbar crónico. Cuando hablamos también de las causas de dolor lumbar, bueno, no solamente es una contractura, ya cuando hay un problema ya de larga data, cuando hay mucho dolor por mucho tiempo, debemos pensar en que puede ser un desgaste. Cuando hablamos de desgastes en la columna, tenemos que tener claro de que todos los seres humanos tenemos un proceso de desgaste normal. A esto me requiero. Cuando hay dolor lumbar en la espalda, no necesariamente sea por desgaste o por desgaste, o por desgaste a la persona que es por la edad, etc. Pero sí tenemos que considerar que la persona conforme a envejece, los discos intervertebrales, las articulaciones de la columna, sufren un deterioro, así como es un deterioro normal, así como el hígado después de unos años se hace un ultrasonido, y después de los 40, 50 años, vemos muchas veces que ya tiene algún grado de hígado graso, la persona, o cuando tenemos también pacientes con problemas de, o gente principalmente, problemas de rodilla, que ya son desgastes por el tiempo. Hay desgastes que son naturales, entonces hay que entender que no todos los desgastes causan dolor de espalda, sino todas las personas después de 30, 40 años tendrían anunciado dolor de espalda. El desgaste es como las canas, como las arrugas de la frente, es un proceso de envejecimiento esperable y normal. Eso no traduce que hay un problema, sino que es un proceso esperable cualquier ser humano, pero puede dar, asociar problemas. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, el desgaste conocido médicamente como la artrosis, es esto. Esto es una columna normal donde podemos ver las vértebras articuladas entre ellas como un disco sano. Esto es una columna normal. Las articulaciones también se articulan de manera saludable, pero cuando tenemos pacientes que ya tienen un proceso de envejecimiento muy acelerado, estos discos intervertebrales empiezan a desgastarse muy rápido y hace que las vértebras, en vez de tener un espacio como lo tienen acá, pegan entre ellas. Entonces, esos discos se van cerrando, se van desapareciendo y pegan la vértebra una con la otra. Y además, ese roce, que normalmente lo evita el disco intervertebral, ese roce va produciendo lo que se conoce como postiopitos, que son los picos que se le ven a la columna. Es lo que la gente le conoce como el espolomosis, que es los picos de lora que le llaman a gente. Es el desgaste que les dé la respuesta que tiene la columna a ese roce que mantiene constante por pérdida del disco. Y eso lleva también a que haya dolor en la espalda, puede comprimir un nervio, puede producir una ruptura de una vértebra, hace más propenso al paciente a fracturas en caso de una caída, hace que el paciente requiera más analgésicos de manera correcta. Entonces, el proceso de envejecimiento como tal es un proceso esperable, pero hay casos en que ese proceso es muy avanzado y produce mucho dolor, que no es normal en los pacientes. Otra de las causas de dolor lumbar es la listesis. La listesis es cuando una vértebra se desliza sobre la otra. ¿Ok? Una listesis es una vértebra que, en vez de venir alineada, como normalmente debería venir con esta imagen, la vértebra sufre un desplazamiento. ¿Por qué sucede eso? Bueno, hay uno de los componentes de la parte de atrás de la columna que se llama pars articularis, que es la parte donde se une los componentes de la columna, la parte de atrás, con la articulación. Esto es lo que lleva un proceso de envejecimiento, de artrosis, de sobrepeso, lleva a que eso se vaya fisurando y fisurando y llega a un punto donde se puede romper. Al haber una ruptura en esta zona, la vértebra se comienza a desplazar. Y ese desplazamiento lleva como respuesta a que el cuerpo tiene que defender ese desplazamiento. Trata de repararlo, porque es un problema totalmente mecánico. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Bueno, contractura los músculos para evitar jalar esta vértebra a través para atrás. Además, hace que estas articulaciones se hipertrojen. O sea, las articulaciones se hacen más grandes de lo usual para compensar ese desplazamiento. Entonces, esta listesis como tal no duele. Lo que duele es la respuesta que tiene el organismo a este desplazamiento. La parte muscular es la mayor defensa de la columna. Por eso es que las personas que hacen deporte, que hacen ejercicio, padecen muy poco de la columna. Pero cuando, en los casos de la listesis, esta parte muscular trata de compensar, porque el mayor soporte que tiene la columna son los músculos. Entonces, tratamos de compensar con eso y comienzan las contracturas lumbares, comienzan los dolores facetarios, que son las articulaciones que les mencioné acá. Y eso es consecuencia de esta distancia, que es una de las causas de dolor lumbar. Hay otra entidad también que puede causar dolor lumbar, que son poco frecuentes y son a veces muy pasadas por alto, incluso en los reportes de las resonancias magnéticas. Los mismos médicos desconocen mucho, todo el mundo sabe manejar contracturas, muchos médicos saben manejar toda la parte de las distesis, de las hernias, pero hay una cosa que se llama capsulitis facetaria, que es muy importante, es sumamente frecuente y es relativamente sencilla de resolver el paciente. ¿Y cuál es la manera de diagnosticarlo? Bueno, primero es la revisión del paciente. Estamos hablando, cuando hablo de capsulitis facetaria, hablo de la parte de atrás, de la parte más posterior de la columna. Esta es la apófisis, que es donde la persona se siente en la espalda, en la columna, y hacia los lados profundos, cubierto por músculo, por eso no lo podemos palpar, están estas articulaciones, que es la vértebra de arriba, que se articula con la vértebra de abajo. Entonces, esta vértebra tiene una carilla articular superior y una carilla articular inferior, para articularse con la vértebra de abajo y la vértebra de arriba. Esto es una articulación, es como la rodilla, como un codo, tiene una capsula facetaria, tiene líquido articular, tiene cartílago, y por ende es una articulación común y corriente, solo que en pequeño. Es decir, tenemos más de 64 articulaciones de este tipo en el cuerpo. De las 32 vértebras, cada una tiene dos. Y vean que normalmente esta articulación es lo que permite los movimientos, su nombre lo indica, es una articulación. Entonces, cuando la persona se agacha y se mueve hacia los lados, esta articulación, aparte del disco intervertebral, se tiene un papel en la biomecánica de la columna. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, pacientes con sobrepeso, con artritis, con alteración crónica de la mecánica de la columna, como los que pasan muchos años en una computadora, con mala postura, con una silla inadecuada, etcétera, pueden llevar a que estos componentes comiencen a dañarse. Entonces, comenzamos a ver que esta articulación comienza a inflamarse, y se manifiesta con dolor en la parte lumbar. La clave de este diagnóstico está en cuando revisamos al paciente. Entonces, el paciente a los movimientos de columna, en ciertas exámenes, cuando hacemos el examen físico, nosotros hacemos varias cosas para saber de dónde viene el dolor. Y la corroboración con la resonancia magnética, es lo que nos lleva a dar el diagnóstico. La resonancia magnética, la vemos los médicos, la vemos en el cirujano, revisamos la resonancia, porque esta entidad, que se llama capsulitis facetaria, en la mayoría de los casos no la reportan. Tiene que ser algo muy grande, muy importante, como que ya sea muy llamativo, para que muchas veces la reporten, y no una resonancia, lamentablemente, pasa muy desapercibida, tanto desde el punto de vista clínico, como desde el punto de vista imaginológico. Con lo cual, la capsulitis facetaria es una causa importantísima de manejo de este tipo de enfermedades. Y bueno, la famosa causa de dolor lumbar, que es la hernia de disco. De los dolores de espalda, aproximadamente un 15 a 20% los causan dolor por hernia de disco. Es decir, tenemos que tener claro que la mayoría no tienen hernia de disco. Cuando a una persona le duele la espalda, eso no traduce hernia de disco. Es poco probable, de hecho, que se trate de una hernia de disco. Cuando duele el dolor lumbar puro. La hernia de disco tiene la particularidad de que puede ser, como se ve en esta imagen, que la hernia viene y prensa un nervio, o puede hacerse hacia adelante. Hay dolores que se llaman dolores discogénicos. A la hora de revisar un paciente, hay datos que nos dan orientación de que el dolor parece ser de una inflamación de disco, un desgaste de un disco. Es lo que se conoce como disco negro. Esos discos producen dolor lumbar puro, sin ciática. Ahora bien, clásicamente la hernia, aquí en esta zona de la columna, hay un ligamento que viene desde la parte de arriba, desde la parte de arriba, desde la base del cráneo, y llega hasta abajo. Este ligamento se llama ligamento longitudinal posterior. Es un ligamento para darle soporte a la columna. Aparte de ese ligamento posterior, está uno que está aquí adelante, que es el anterior, y aquí está la cavidad abdominal. Entonces, en esta parte de atrás tiene un ligamento longitudinal posterior acá. Ese ligamento hace que sea poco probable que estas hernias se vayan para el puro centro. Por eso es que la mayoría de las hernias se van para los lados, porque el ligamento lo sostiene. Entonces, una hernia de disco puede causar un dolor lumbar, pero son menos los casos, son menos frecuentes que sea por hernia de disco que por cualquier otra causa cuando hay dolor lumbar puro. Casi siempre se presenta en conciencia. ¿Qué implica una hernia de disco? Una hernia de disco, el nombre como tal no significa nada desde el punto de vista médico. Entonces, ustedes como pacientes tienen que saber de que una hernia no traduce que hay un problema. necesariamente a todos nos van a reportar en una relación semagnética prolapsos, degeneración discal. ¿Ok? O la palabra más utilizada, abombamiento. sin que eso traduzca de que la hernia sea la causa del problema. ¿Por qué? Porque todos tenemos esos desgastes. Lo que hablé ahora hace un rato, el dolor de columna no necesariamente se debe a eso. El desgaste de la columna es normal. Todos tenemos desgaste, todos envejecemos y por el de la columna vamos envejeciendo. Estas dos primeras fases principalmente son fases de envejecimiento. Una es la degeneración del disco, que simplemente pierde el túnel y puede tener un pequeño abombamiento. La otra es cuando este, que es el núcleo pulposo, esto gris, es el núcleo pulposo, y esto rosado se llama anillo fibroso. Estas son otras partes de un disco, literalmente es como un disco. Cuando este núcleo pulposo comienza a darle presión y empieza a empujar hacia afuera el anillo fibroso y el anillo fibroso comienza a fisurarse como se ve acá en esta línea y le das paso, eso se llama un prolapso, que ya algunos prolapsos llegan a ser hernias. También puede ser que el anillo fibroso se rompa del todo, que ya no sea una fisurita como se ve acá, sino que haya una ruptura total del núcleo pulposo y si el núcleo pulposo sale y presiona directamente la estructura de la columna, ya sea el centro con todas las rodillas complejas o habitualmente hacia un lado, presionando la raíz de un lado. Esto habitualmente se acompaña ya no de lumbarquia, sino de lumbosciática. Y la siguiente parte es cuando se secuestra un fragmento, es decir, cuando el núcleo pulposo un fragmento se rompe y se baja, se suelta del resto del núcleo pulposo. Esto es cuando ya sucede una hernia de disco extruida, ya esto es algo menos frecuente, es mucho más catastrófico puesto que la persona tiene un dolor incontrolable, con una pierna totalmente dormida, anestesiada, no la siente. Estos ya son pacientes que pueden tener otra cosa que se llama caudaquina, que es cuando el paciente pierde la función de los esfínteres, el control de la hormina. Entonces, ya estos son casos un poco más aparatosos. Al final, una hernia de disco, sea cual sea su fase, cuando se acompaña de un proceso de envejecimiento, los factores causales del dolor de espalda son varios, es decir, es una enfermedad multifactorial. Muchas veces está asociado a desgastes facetarios, artrosis, el disco abombado, con compresión de alguna hernia, o algún nervio que puede llevar a una ciática, etcétera. Ya sea que de dolor de espalda puro, o si presiona el nervio como tal, que el paciente también tenga, entonces, el dolor que baja por la pierna, que es la lujo facial. ¿Ok? Entonces, de todos estos factores causales, tenemos que tener claro que ustedes, como pacientes, que es el objetivo de esta charla, ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Ok, todos vamos a tener en algún momento dolor de espalda. ¿Hasta qué punto es normal? ¿Hasta qué punto consultar? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, primero tiene que tener claro, cualquier dolor de espalda inicialmente no debe ser tratado, a menos que sea incapacitante, pero un dolor de espalda manejable, es un dolor de espalda que se puede manejar en el barco entre uno. Puede tomarlo el paciente por su gente cuenta, sin que sea un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque un dolor de espalda que no le cause pérdida de esfínteres, o sea, que no haya problema con la orina, que no tenga problemas de movilidad, es decir, que no haya parálisis de un pie, que no pueda mover la pierna, que sienta que los dedos no lo sienten bien, y si hay ausencia de trastorno sensitivo, no hay ningún problema. Si el paciente, además, el dolor es manejable, es decir, le duele, obviamente le molesta, pero el paciente puede movilizarse por su cuenta, puede desplazarse, el paciente se puede tratar su dolor de espalda sin que eso explique la consulta. ¿Hasta qué punto esta medida, tratamiento por su propia cuenta, es válida? No debería ser mayor a tres días. Una persona con dolor analgésicos por dolor de espalda común y corriente debería estar resuelta en tres días con analgésicos. ¿Ok? Estos analgésicos tienen que tener en cuenta que habitualmente son muy mal manejados, especialmente en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto en Costa Rica utilizamos mucho los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios en Costa Rica los utilizamos para todo. Sin embargo, en algunos dolores de columna no son la primera opción porque no son tan eficaces. No es que no funcionen, pero no son tan eficaces. Por ejemplo, un paciente con ciática con un dolor de espalda que le baja la pierna es distinto el dolor de espalda cura. Si el paciente me dice, doctor, ¿es qué fue que yo me puse a mover un escritorio, mover una maceta, me pegué una limpiada en la casa y después me levanto la espalda? Ese dolor es un dolor probablemente por una contractura muscular. En estos casos, los analgésicos indicados los más útiles pueden ser antiinflamatorios. También se puede utilizar relajante muscular, que en nuestro contexto nacional son de venta libre todavía, por lo cual voy a acceder a ellos, sin embargo, debería asesorarse antes de hacer ese tipo de tratamiento. Pero si un paciente me dice, es que me dará un dolor de espalda que me baja al glúteo o al muslo o toda la pierna hasta los dedos o la parte de atrás que es la más clásica, en estos casos los analgésicos indicados son los analgésicos puros, son los de mejor respuesta y agregados que pueden tener un antiinflamatorio, lo que llamamos un AINES, un antiinflamatorio de una estereotidemia. Un antiinflamatorio pero como segundo tratamiento en caso que el primero no alivio. Pero la mejor opción es el analgésico puro para los dolores que bajan a la piel. ¿Cuáles son esos analgésicos? ¿Cuáles son los ideales? Bueno, ya los analgésicos puros me refiero a acetaminofén, de ahí brinca ya los medicamentos que tienen prescripción médica como Tramal, existe uno que se llama Tapentadol y ahí brincamos Amorfina, Fentanil, etcétera. Son medicamentos que actúan directamente en las vías dolorosas en la parte de los receptores de dolor en el cerebro y son medicamentos que tienen mejor respuesta para ese tipo de dolor. Los antiinflamatorios funcionan porque tienen efecto analgésico pero no son tan buenos como estos medicamentos sino que los usamos de rescate. Cuando nos tomamos las dos acetaminofén y si no alivia nos tomamos entonces un antiinflamator como terapia complementaria. Para los dolores de espalda puros existen ese tipo de tratamientos y recuerden que el dolor de espalda, la lumbalgia como tal que es el tema de hoy siempre va a ayudar mucho cuando es una contractura el calor. Entre calor y frío el mejor tratamiento para una contractura es calor. Se ponen compresas calientes 15 minutos ya sea que compren las de gel que se meten al microondas o compren las eléctricas que tienen regulación de temperatura etcétera o si no hay ninguna ponen un recipiente con agua a calentar en el microondas y cuando ya esté caliente unos 3 minutos ponen una toalla que se empape el agua caliente y la escurren bien y se lo ponen en la espalda. Cualquiera de esas medidas de calor en la columna va a ayudar. Ya la gente que tiene dinas o jacuzzi en su casa pues lo pueden hacer de una manera obviamente más completa. Pero las formas prácticas son estas que les acabo de mencionar. Siempre el dolor de espalda le va a ayudar mucho en la parte de contractura el calor. En la parte inflamatoria el frío. ¿Ok? Si usted se pone frío en una contractura va a empeorar porque la respuesta en músculo cuando hay un estímulo frío es a contracturarse más. Por lo cual inicialmente el tratamiento que se tiene que tomar el paciente va acompañado de medidas físicas. Cuando es una contractura las compresas ayudan mucho los analgésicos puros ayudan mucho los relajantes musculares también y los antinomotores pueden colaborarnos en el tratamiento. Recuerden que una contractura agrega además que tienen que estirar el paciente es bueno que doble la espalda hacia adelante que se siente en una silla y se encorve poquito poquito para adelante para tratar de abrazarse las rodillas. Eso obliga que la espalda se estire. Hacemos o doblamos el torso doblamos el cuerpo hacia adelante y eso obliga que el paciente estire la musculatura lumbar y eso ayuda con el tipo de dolor por contractura. Como les dije anteriormente todas estas medidas deberían resolver el problema en tres días. ¿Qué pasa si en tres días el paciente no mejora? Bueno tenemos ya una gama de medicamentos que son más complejos que ya algunos son con prescripción médica. En la parte de los analgésicos como les mencioné anteriormente ese es de manejo puede manejar el paciente inicialmente por su cuenta sin embargo ya hay analgésicos después del paracetamol que son de manejo por el especialista. Los antiinflamatorios son de venta libre en nuestro país por lo cual no hay ningún problema que el paciente los pueda tomar. Existen unos medicamentos que se llaman neuromoduladores. Los neuromoduladores son medicamentos que funcionan modulando la respuesta neurológica a las vías ascendentes que vienen de la columna o sea los nervios llevan información para arriba y el que siente es el cerebro no es la pierna nosotros sentimos con la representación de la pierna a nivel de cerebro entonces para que esa información suba y se capte tiene que toda una vía neurológica ascendente por ejemplo si el nervio está prensado entonces ese nervio va a llevar información de dolor en todo el recorrido de ese nervio y esa información se va a captar a nivel cerebral. Un neuromodulador es un medicamento que se utiliza para subir los umbrales de descarga de esas neuronas en la corteza sensitiva entonces llega el estímulo y el estímulo al llegar a este punto de umbral descarga y el paciente percibe los neuromoduladores lo que hacen es ir subiendo poco a poco estos umbrales y tienen como respuesta que el paciente los dolores se hacen menos frecuentes pero igual sucede sino que simplemente hacen que sean menos frecuentes y cuando suceden la respuesta de los medicamentos analgésicos es más rápida. Los neuromoduladores tienen la particularidad de que no funcionan tan rápido hay que esperar entre dos y tres semanas que el paciente los tome para ver una respuesta por lo tanto en esas semanas hay que dar el otro lado analgésicos adecuados para ir controlando el dolor mientras los neuromoduladores nos van a ayudar. ¿Cuáles son los neuromoduladores más famosos? Bueno hay dos tratamientos que son los más usados que son pregabalina y gabapentina de esos hay varias marcas dependiendo de la casa farmacéutica pero los neuromoduladores son los que son asociados especialmente cuando el paciente presenta siática ¿Ok? Entonces los medicamentos ya requieren que los vea un médico y que se los persiguen y existen los relajantes musculares aquí en Costa Rica los más utilizados se llaman ticochocino que es el medicamento que viene de los relajantes más famosos que son el con relax el examen etcétera estos medicamentos vienen incluso combinados con los energésicos porque se ha visto que como ya las casas farmacéuticas saben que esto se da en conjunto han dado combinaciones de energésicos con relajantes musculares entonces estos medicamentos funcionan ¿qué es lo importante en un relajante muscular? que rara vez se da largo tiempo se tiene que utilizar por lapsos cortos no se recomienda más de una semana a 15 días porque estos pacientes tienen que tienen que estar libre del relajante muscular porque el músculo tiene que después volver a su función normal por lo cual los relajantes musculares se utilizan pero no se utilizan por un periodo de tiempo muy largo sino que se utilizan por lapsos por periodos agudos o cortos o subagudos que son periodos un poco más avanzados como en dos semanas pero no se pueden dejar permanentemente ¿por qué? porque si no delivio con tratamiento una o dos semanas ya no era tampoco la temperatura muscular ¿ok? entonces esos son los tres pilares de tratamiento tomado que existen ahora bien ustedes dicen como les expliqué tres días de tratamiento y si no mejoran ¿qué hago? el paso dos si no mejoran con nada a pesar de tomar tres días de tratamiento es que consulten con un terapista físico en nuestro medio en Costa Rica se puede ir a tratar con un terapista sin prescripción médica entonces un terapista físico puede evaluarlos ya estamos hablando que tienen que consultar obviamente puesto que tres días es normal para que el dolor vaya mejorando entre tres días y una semana ya el paciente debería estar bien ¿ok? si en tres días el paciente no alivia del todo debe consultar puede empezar con un terapista físico si el paciente va mejorando puede esperar hasta la semana si a la semana no hay mejoría del todo no está del todo bien puede mejorar pero no del todo a pesar de que ya lleva una semana con tratamientos no mejora debe consultar al terapista el terapista adecuadamente un terapista entrenado con buena formación en la parte del manejo de la columna un terapista debe evaluar al paciente y hacer una evaluación completa inicialmente para poder definir si es candidato o no a una terapia física a eso me refiero no es lo mismo que venga un paciente con dolor lumbar a que me venga un paciente con un dolor lumbar irradiado a la piel porque el terapista el manejo lo tiene que hacer totalmente distinto ¿ok? porque hay que dar el tratamiento antinomentorio del nervio ahí utilizan varias terapias está la magnetoterapia el ultrasonido algunas maniobras de estiramiento etcétera si es solo lumbar el tratamiento va más enfocado en electricidad también el ultrasonido tienen la capacidad de compresas calientes la parte de masaje funciona muy bien porque ya ellos son profesionales ya ellos determinan si es una contactura o si hay SIAT y aún así el paciente puede tratar con SIAT y también ¿cuánto es lo recomendable? se supone que un cicloterapia física debería no ser menor de 5 a 6 sesiones o idealmente 10 pero por lo menos 5 sesiones un paciente con una terapia física inicialmente muy lastimado el paciente con mucho dolor puede no mejorar en las primeras 2 sesiones de terapia física hay gente que incluso indica que sale peor eso no traduce que el terapista le hace un símbolo malo pero muchas veces inflama un poquito más la terapia física entonces inicialmente la terapia puede que no funcione pero después de la terapia 3, 4 y 5 ya debería el paciente sentir una mejoría de sustancia la terapia física ¿cómo se maneja? ¿cuál es el ideal de los esquemas? bueno que vaya al terapista por lo menos dos veces a la semana no deberían pasar 3 o 4 días entre una terapia y otra es decir no puede ir el paciente un lunes y la siguiente sesión hacerla domingo porque aunque estemos hablando que están en la misma semana estamos despreciando las 6 días ya ahí perdemos el estímulo ¿a qué me refiero con el estímulo? que la terapia todas esas cosas que le ponen a uno en la espalda electricidad calor ultrasonido magneto etcétera lo que hacen son micro lesiones controladas y el proceso de reparación del cuerpo es lo que hace que conforme vayan sucediendo esos estímulos se va reparando entonces se hacen micro lesiones se repara pero conforme se está reparando el cuerpo viene a través del estímulo entonces vuelve a ver un poco más de lesión entonces en los días de recuperación entre terapias vuelve a ir recuperando el paciente va curándose luego viene otra sesión de terapia física y ya vemos con más estímulo vuelve el cuerpo a reparar entonces ya después de que hacemos esto 3, 4, 5 veces la regeneración debe estar muy avanzada y los síntomas deberían ir alejando ¿ok? si el paciente después de la cuarta quinta sesión de terapia física no lleva un alivio adecuado es cuando el mismo terapista debe saber que este paciente no está para manejo sin estudios y lo debe remitir a un especialista en cirugía puesto que ya en estos casos estos dolor de espalda ya no son normales no puede ser que un dolor de espalda no es normal que el dolor de espalda no alivie con analgésicos y menos que no alivie con terapias ¿ok? porque no es lo normal ahí en ese punto ya estamos hablando que hay algo que está mal no necesariamente algo de operar pero algo que no es normal en la columna por lo cual estos pacientes deben consultar deben ser remitidos incluso por el mismo terapista al médico y si el terapista no los remite ustedes como pacientes tienen que saber de que no pueden hacer más de esas sesiones de terapia física puesto que no va a haber ningún caso ¿ok? ¿cuándo? ¿cuándo vamos al terapista? como les expliqué anteriormente entre tres días y una semana ya deberíamos estar bien más de eso algo está mal no está funcionando y es cuando debemos consultar al terapista físico los analgésicos deberían tener un alivio para los dolores de espalda que son manejables en la casa entre tres días y una semana más de eso consultar al terapista ahora bien ustedes son remitidos a un especialista pues vamos a un negocio urbano y obviamente se le hace una valoración completa al paciente nadie te puede recomendar un tratamiento si no te examinan eso es algo que tiene que quedar claro porque ha habido una tendencia últimamente a solo tratar la resonancia magnética no tratar al paciente incluso hay gente que antes de venir al paciente les hacen una entrevista telefónica y le dicen que se haga una resonancia para ver ya ahí desde este punto de vista ya estamos tratando una resonancia magnética no tratando a un paciente si doña María tiene un dolor de espalda yo quiero tratar a doña María no los hallazgos de la resonancia magnética porque no es normal que una persona le indique un tratamiento a alguien sin haberlo examinado por el niño cuando se examina un paciente se solicitan los exámenes que son los que uno sospecha que le pueden ayudar y de acuerdo a eso se toman decisiones decisiones desde el punto de vista de tratamiento casi la mayoría casi el 95% los pacientes cuando consultan ya vienen con un tratamiento tomado ya han hecho terapia física ya consultan porque nada no suelta muy rara vez alguien consulta de entrada con un neurocirujano para ver su dolor de espalda normalmente ya hemos tratado de tomar cosas tratado de resolver el problema ¿qué es lo primero que hacemos nosotros como médicos? volvemos a la diapositiva del tratamiento pero ajustamos el tratamiento lo primero que hay que hacer porque el paciente tiene que tener alivio si no no va a poder hacer terapia física si no no va a poder hacer el tratamiento que queramos hacer pues lo primero es ajustarle los analgésicos y los tratamientos del paciente no solo los analgésicos sino agregar neuromoduladores a dosis que sean más adecuadas para el paciente ajustar relajantes musculares en una dosis y en un timing que el paciente sea beneficiado que esto va a depender de cada caso y el mismo medicamento analgésico va a depender para el paciente no es lo mismo tratarle un analgésico a una persona de 25 años que dárselo a una persona de 80 porque el metabolismo hepático y adrenal hay que tomarlo muy en cuenta que no es caso es importante tener en cuenta de que estamos en una charla de que no implica nada de edad hemos tenido pacientes de 14 años con heridas de disco enormes que son de operación así como la edad tampoco es una limitana porque muchas veces me preguntan doctor yo no estoy un viejo para esto eso no depende de la edad depende de la actividad y el estado basal que tal no es lo mismo un adulto mayor que esté todo el día sin hacer mucha activa física a un adulto mayor de esos que son activos que les gusta hacer su jardín que les gusta hacer mandados esos pacientes son candidatos a tratamientos ya sea desde el punto de vista mediante no quirúrgicas o tratamientos incluso para sí la edad ya no es una limitante se considera y se toma en cuenta por supuesto porque no es lo mismo si tiene el corazón a los que no tienen nada o los que son solo hipertensos pero siempre se toma en cuenta tienen que tomar en cuenta que la edad no es una limitante para poder dar del niño a una paciente ¿qué opciones existen para los pacientes cuando ya los doloros de espalda se han tratado se les ha hecho tratamiento se les duele dar terapia física se les ajusta todos los analgésicos relajantes etcétera y nada resuelve el dolor de espalda bueno existen medidas que no necesariamente son de operación por ejemplo los bloqueos de columna o lo que le llaman las infiltraciones de la columna tienen que tomar en cuenta que las infiltraciones de la columna se tienen que hacer por un especialista existen algunas personas así que podemos decir personajes a nivel externo que están haciendo infiltraciones de columna sin ser especialistas en neurocirugía o por lo menos otopeístas de columna hay gente que está haciendo bloqueos de este tipo sin tener la preparación ni saber qué hacer los bloqueos de columna se hacen por un especialista y se tienen que hacer bajo visión de rayos X el bloqueo que usted lo apuestan y le ponen una vez que se pone en la espalda eso no es un bloqueo eso no se cuenta como un tratamiento y es un desperdicio de recursos y el procedimiento como tal de una infiltración de la columna adecuada se hace bajo visión directa existen dos tipos uno es por rayos X que es la que usa la mayoría de la gente y el otro se hace por TAC por TAC que es como la imagen que están viendo acá el TAC permite ver mejor los componentes de la columna y la visión directa de la lua exactamente en el punto donde está permite que yo lo pueda ver en este plano que es un plano axial pero también me permite ver en sagittal y coronal es decir de frente de lado por arriba entonces me permite dar una visión tridimensional el TAC comparado a los rayos X no aumenta costos porque los rayos X para poder hacerlo se tiene que hacer en una clínica un hospital y estos bloqueos se hacen sedados entonces el paciente debe pasar a recuperación y eso genera costos que son exactamente los mismos de un bloqueo que ha dado por TAC que se hace ambulatoriamente no tiene que pasar a recuperación y el paciente se puede ir a su casa ese mismo día a los 15 a 20 minutos de regresar un bloqueo es un medicamento que se lleva a través de una aguja en este caso es un bloqueo discal para dolores discogénicos dolores de espalda puros cuando hay dolor de espalda puros y se demuestra por resonancia magnética y al examen físico principalmente que el dolor la causa del dolor es el disco se mete en una aguja que se lleva el disco intervertebral y se pone en el físico y un esteroide de liposio eso produce un efecto antiinflamatorio en el disco intervertebral tienen que tomar de cuenta que en un momento he dicho la palabra ozono el ozono es un tratamiento que ya no se utiliza no está aprobado en la FDA en Estados Unidos ya no se utiliza tampoco en Europa y el ozono es una terapia que solo se usa en Latinoamérica está aprobado está aprobado que no funciona y que a 10 años plazo un tratamiento de ozono puede llevar a la comunidad un 50% de las personas que recibieron ozono por lo cual el ozono no ni siquiera lo contempla con un tratamiento respecto a algunas personas que lo utilizan todavía pero la medicina moderna ni siquiera contempla ozono no está ni escrito en los congresos mundiales en los congresos de sociedad norteamericana columna por ejemplo los que tienen la oportunidad de ir ni siquiera se menciona el ozono porque hace más de 10 años se dejó de utilizar y ni siquiera se toma en cuenta para tratar pero bueno lamentablemente en nuestro medio en Latinoamérica no solo Costa Rica toda Latinoamérica no tenemos una FDA que regule los tratamientos para que se utilice un medicamento un tratamiento en los Estados Unidos de Europa hay entidades en el caso de Estados Unidos FDA que tienen que probársele a la FDA que sirve con estudios totalmente randomizados que sean neutrales que sean aleatorios que se provoque los que tienen tal tratamiento X funciona muy bien comparado a los que no y eso se prueba por FDA pero eso no demostró que los que se reduce el disco como ozono se iba a reducir sin ozono entonces en estos casos como se probó que los ozono no tenía un efecto como tal y que tenía ese problema de inestabilidad a largo plazo se dejó de utilizar por lo cual ni siquiera lo estoy mencionando actualmente los bloqueos aprobados por la sociedad que se llama NAS que es North American Spine Society es una sociedad norteamericana existen europeas yo soy formando de Estados Unidos y por ende yo voy a repetir un poco más a la parte de Estados Unidos lo único probado son esteroides y analgésicos en las implicaciones de la columna la ventaja de este tratamiento es que permite bloquear facetas como en este caso nos permite bloquear raíces nerviosas y esto es uno que se hace equiado por rayos X es para que ustedes comparen la diferencia de hacerlo por rayos X según el hospital normal como se hace en la mayoría de los casos versus hacerlo en el portal en exactitud yo puedo comprobarlo mientras que aquí yo se lo voy viendo la aguja donde va entrando y por vías óseas podemos definir donde va la aguja es una terapia totalmente también válida que se haga porque yo sé que no tiene esta mano pero personalmente prefiero hacerlo enviado por PAC puesto que el paciente tiene una mejor visualización de los componentes este es un bloqueo se llama ESP es un bloqueo de las apófisis transversas que producen agencia en todas las vías de esta zona globalmente que se usa también mucho y lo utilizamos mucho para previo a una operación bueno pero que pasa si ya no es un tema tan sencillo sino que ya hay una hernia grande y aquí es una hernia con una compresión importante ya que la cosa cambia ya que los bloqueos no funcionan cuando ya el manejo de la columna ya tiene que ser ese dolor lumbar ya no cabe entre todo lo que he dicho anteriormente bueno varias cosas número uno pues aplica la regla del tamaño importa se supone que más de 5 milímetros una hernia ya es difícil que responda no es que haya un número mágico pero más de 5 milímetros ya no es muy probable que responda un paciente con cada media estrellas pero debajo de ese rango existen opciones que son todas que lo mencionan más que el tamaño más que la composición de la hernia lo importante es la revisión del paciente hay hernias pequeñas que tienen un pie paralizado y a la hora de revisar al paciente les decimos que haga un pie para arriba y el pie no se mueve en esos casos esos pacientes ya no son candidatos a tratamientos no quirúrgicos porque aunque la hernia sea pequeña hay que descomprimir lo más rápido posible lo que dicen la regla es hacer unas post lo más rápido posible descomprimir ese nervio porque entre más tiempo espere menos posibilidad de quedar bien así como hay hernias grandes que el paciente no tiene síntomas y no tiene tanto problema porque yo lo respalda que responde bien a los analgésicos entonces muchas veces uno vigilando al paciente de cerca pero puede darle analgésicos los ajusta un poquito le dan neuromoduladores y el paciente muchas veces con hemicidas grandes se mantiene entonces lo más importante es la revisión del paciente importantísimo en la columna lumbar ahora que el sistema de lumbar es de que no se acompañe el parálisis de los pies de los movimientos de los pies especialmente el dedo gordo se realiza en principio todas las raíces nerviosas siempre que revisamos a un paciente entonces uno le pide que doble la rodilla hacia arriba y le lleve el pecho que estire la pierna y uno se la doble que haga el pie para arriba que doble el dedo gordo para arriba que lo extienda y luego que haga puntillas para abajo entonces ahí estamos revisando todas las raíces nerviosas de L2 L3 L4 L5 que son todo lo que realizamos cuando vemos enfermedades lumbares un paciente que le diga a uno doctor es que me tropiezo y me tropiezo y me tropiezo y vengo porque me tropiezo mucho como pasó hace poco en una paciente extranjera y vino porque se había golpeado la rodilla y ella decía algo más normal ¿qué pasa cuando caminamos? tenemos que hacer la punta del pie para arriba para poder dar el paso y apoyarlo y caminar una persona si no puede levantar bien el pie se va a tropezar o se va a caer y la otra frecuente es cuando el paciente baja gradas para bajar gradas tenemos que hacer puntillas entonces si yo hago puntillas y hay un pie que me falsea o me duele eso es la raíz S1 que está produciendo problemas entonces casos como este que ya son hernias grandes que ya tienen compresión nerviosa o hernias no tan grandes que tienen sintomatología pues son pacientes que ya requieren manejo quirúrgico en este caso ya son pacientes que como pueden ver en la imagen estamos llevando a sala operaciones y ya bueno conceptos importantes desde el punto de vista quirúrgico bueno vean esto es una punta en el lapicero delgado una herida que no mide más de 1.5 centímetros la cirugía actual se llama cirugía mínimamente invasiva ya no se utiliza la cirugía abierta en el mayor de los casos solo casos seleccionados pero la mayoría de pacientes se tratan con cirugía mínimamente invasiva es una herida muy pequeñita con una extensión mínima y estéticamente funciona bien esto es una herida recién operada esto es a la semana de la cirugía vean que aquí están los nudos de las suturas intradérgicas ya no lleva hilos por fuera ahora hay hilos absorbibles que permiten que la sutura vaya por dentro entonces la cirugía moderna de columna ya no va orientada a esas heridas grandes con puntos con todo lo que implicaba en un pasado los tornillos se pueden poner de vía abierta como en este caso esto es un caso mío que habíamos hecho una columna con esta limitación y los tornillos se pueden hacer abiertos en algunos casos o existe la cirugía mínimamente invasiva están los mismos tornillos pero pueden ver aquí solo hay dos heridas arriba y el puerto de trabajo que son estas dos heridas en cada lado y lo mismo tienen los tornillos puestos en este caso no solo se le puso los tornillos con las dos barras que es lo que la gente le llama las famosas platinas sino que se le puso una caja que se llama TILIP y es para darle estabilidad esto se utiliza cuando hay listesis esta es la comparación entre una cirugía convencional abierta con una cirugía mínimamente invasiva al final el resultado es el mismo la diferencia es que la cirugía mínimamente invasiva pues el dolor tiene una cirugía tiene una tasa de acción no tan buena como la abierta pero la caja permite que haya una acción más rápida y más adecuada y que se iguale o sufre la cirugía abierta por lo cual tiene que tomar en cuenta que los conceptos actuales de cirugía han cambiado para llegar a esto se tienen que agotar todas las vías y para llegar a esto el paciente tiene que tener claro de que se inventó todo no se ofrece la cirugía de primera entrada en la mayoría de los casos al final de cuentas como conclusión lo que tienen que entender es que independientemente de la medida que hagamos este es un paciente norteamericano este es un centro de rehabilitación independientemente de la medida que tomemos independientemente del tratamiento que hagamos estos pacientes la idea es de que el paciente vuelva a su vida normal que vuelva a hacer ejercicio que vuelva a su trabajo sea medidas no quirúrgicas medidas quirúrgicas y una medida al extremo de la cirugía pero el punto es que el paciente vuelva a tener una vida normal que sea un paciente rehabilitado muchas gracias perfecto doctor muchísimas gracias bueno por aquí tenemos bastantes preguntillas pero escogí unas 5 para ver cómo nos va por aquí nos hacen una muy específica de una mujer que está embarazada que tiene 7 meses y se acuesta boca arriba pero en ese momento como que se paraliza no se puede mover no sé si tienes alguna pregunta ¿doctor me escucha? hola 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 ¿me escucha? hola 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 vamos a esperar las 9 horas ahora sí me escucha doctor ¿no? ¿no? ¿no me escucho? ¿qué? no, no, no no, en sí a ver voy a ver ya, yo me escucho ya, yo me escucho ajá ¿ya me escuchaste? no, en la computadora no entonces si quieres te las hago por aquí yo sí me estoy escuchando el audio qué raro voy ¿cómo? se las leo por aquí y usted las va contestando pero si se escucha sí, sí si yo tengo audio perfecto yo les puedo contestar si me voy ok sería hay una muchacha de 7 meses de embarazo que dice que cuando se acuesta boca arriba queda como paralizada y antes de quedar embarazada sí fue diagnosticada como con lumbagia entonces que le da mucho miedo como la cesárea y todo esto por los dolores que puede tener bueno el embarazo es una es una condición en la que la mujer aumenta rápidamente de peso y como la mayoría de veces el peso es uno de los factores importantes se va a tomar en cuenta en dolor de la espalda si un paciente aumenta de peso tan rápido como un embarazo es muy factible que suceda en un embarazo especialmente si el paciente ya los había tenido antes por ende siempre bueno antes de iniciar un embarazo lo ideal es que la persona se prepare se llegue al peso adecuado para que no esté sufriendo la situación del embarazo en este caso que ya está embarazada lo único que se puede hacer es utilizar las fajas de soporte para que le ayuden a manejar la pancita ya tiene 7 meses de embarazo tenemos que esperar que termine el embarazo y bueno pues la parte de analgésicos en caso que requiera pues un embarazo lo único que puede tomar es esparacetamol aquí le va a ayudar más los fortalecimientos de columna hacer ejercicios para embarazadas que eso se lo puede explicar el ginecólogo para la espalda y la vía de parto pues bueno en pacientes que no tienen ningún diagnóstico de dolor de espalda de hernias o algo fuera de lo usual no hay ningún problema la vía no puede ser natural independientemente si ya tienen condiciones de que se sabe que tienen una hernia grande o un problema de estés o algo pues se puede recomendar la vía de cesárea perfecto nos preguntan por cuando las vértebras traquean que si eso es positivo o si verdad porque algunos dicen que les duele mucho y en el momento que hacen el traqueo se alivian entonces hay varias preguntas sobre eso el traqueo de la columna cuando le dicen o no sonenme la espalda que lo abrazan y le estripan para que sonen en la columna eso simplemente lo que están es rompiendo las burbujas de aire de las facetas de las articulaciones no traduce que haya una enfermedad ni decir nada malo ok y cuando una persona traquea la espalda es porque se está estirando porque puedo estar bien sentado entonces tiro la espalda hacia atrás me puedo sentir un poco más aliviado pero es el estiramiento como tal el que alivia al paciente ok también preguntan que si tiene que ver como los estados de ánimo como la ansiedad este otros ciertos dolores en que o sea ciertos padecimientos digamos de las emociones verdad o sea que las emociones estén un poco alteradas en que los dolores lumbares se exacerben digamos correcto la parte de emocionar es importantísima el manejo de dolores crónicos un paciente con dolor de espalda obviamente pues en un movimiento normal no está contento los factores emocionales externos este dolor de espalda incluye por ejemplo un paciente que tenga un dolor de espalda crónico asociado a un cuadro depresivo tiene menor respuesta a los analgésicos tiene menor respuesta al tratamiento por lo cual es importante el manejo de las dos condiciones eso nosotros a la hora de revisar un paciente ya cuando el paciente consulta existen medicamentos neuromoduladores pero existen otros que son neuromoduladores pero no puros yo les mencioné la pregabalina y la gabapentina pero muchas veces dependiendo del cuadro del paciente del contexto si tiene algún trastorno depresivo etcétera nosotros jugamos con otros tipos de neuromoduladores que nos ayudan a llevar de espalda indirectamente por ejemplo los antidepresivos que son los que nos pueden ayudar a tratar del paciente el cuerpo emocional y manejar el dolor entonces hay varias cosas con las que se juegan incluso el factor de temperatura el frío afecta al paciente el paciente tiene frío entonces cuando hay condiciones de mucho frío los marcadores inflamatorios que se llaman citoquina se aumentan en el cuerpo y eso hace que todo vera más la menstruación hace que el paciente tenga más dolor de espalda durante el periodo menstrual muchos factores asociados a esto perfecto hay varios que nos dicen que ellos ya probaron todo probaron todos los analgésicos fisiatras todo y que el dolor continúa entonces hay varias consultas que a cual usted ya lo mencionó pero que a cual médico o especialista tienen que acudir porque algunos hablan de neurocirujanos otros hablan de otros especialistas entonces tal vez hacer énfasis a quien tienen que acudir ok el dolor de espalda los tratan neurocirujanos hay algunos ortopedistas que hicieron ortopedia de columna que ellos pueden tratar también de un dolor de espalda y será que sí adelante doctor todos tienen que tener en cuenta de que el ortopedista como tal o sea todo médico puede ver un dolor de espalda pero cuando ya el paciente como ya se ha hecho todo ya ha tomado todo ya hizo terapia tiene que consultar con alguien de columna ok el especialista indicado es el neurocirujano como les digo hay algunos pacientes algunos ortopedistas que han hecho columna si es un ortopedista columna es una opción o si no un neurocirujano ok perfecto y para cerrar nos preguntan que tipo de ejercicios físicos se deben evitar todo lo que sirve doblar la espalda si ustedes van a alzar algo eso no se puede regresar ok cuando uno alza algo y dobla la espalda eso es un vínculo que tenemos las personas ese tipo de movimientos se tienen que hacer de cuclitas ok con la espalda recta con una sentadita los ejercicios que más impactan la columna son ejercicios de corte como tal son gol son mayor impacto en el squash porque tienen esa notación del cuerpo a la hora de hacer un de raquetear o hacer un swing de gol tiene mayor impacto en la columna los ejercicios de pesas si el paciente tiene la espalda no se recomienda se recomienda que si hay dolor de espalda que se mantenga si quiere ir al gimnasio o hacer ejercicio que hará todo en el índice levantamiento de pesas y si hace pesas puede utilizar hasta 10 libras no más de 10 libras es lo recomendado por la sociedad norteamericana perfecto bueno aquí abría el micrófono de la compo vamos a ver si los asistentes lo están escuchando pero bueno ya llegamos al final de las preguntas de verdad le agradecemos muchísimo a todos los que asistieron hoy y también al doctor siempre por regalarnos estos espacios y recordarles que a partir de mañana este webinar va a estar en el canal de youtube del hospital plínica bíblica para que puedan repasarlo y compartirlo también a veces con otras personas que uno se entera que tienen estos padecimientos verdad así que doctor muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muy amable hasta luego hasta luego a todos gracias 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 Gracias.